Música Milero otro más, este castrado, gateado, montado, muy manso, de muy buen pedire, morfología y función. Sangre vaquera por arriba y por abajo. Si quieren divertir corriendo vacas, Milero otro más es una muy linda opción. Llenas de historia y de viñas, de cantores y poetas, que dejan el corazón en sus músicas y sus letras. Quiero cantarle a Mendoza, tierra de cueca y tonadas. El buen vino que la sangre, por patriotas derramadas. Y que junto con el pan, Cristo dijo que nos daba. Música Pásenme un trago, compadre, quiero morirme cantando. Bajo este cielo estrellado, italiano con cuyanos. No se me duerma, compadre, que el día ya está llegando. Música